No es no dejar el tema de la integración, sino que es nuestra oficina también la que ve todo el tema de la comparsa de carnaval, el cargo alegórico del gobierno regional. Entonces son varias actividades en las que ya estamos trabajando. Por otro lado, nosotros también tenemos el comité de producto turístico. Justo estaba conversando hoy en la mañana con Gary Cáceres y tenemos una reunión para el día jueves en la tarde con la comisión de carnaval. Ellos van a exponer un poco su plan de trabajo, las actividades, y de qué manera nosotros como comité vamos a reforzar también estas actividades. La comisión de carnaval, la comisión de integración, básicamente, era elegir una candidata de cada provincia. ¿Ese proceso es algo complicado, solo por lo lejano de los lugares? ¿Se ha visto esta coordinación? Bueno, como ya lo hicimos el año pasado, esta designación viene directamente de cada municipalidad. Y este año, a diferencia del anterior, tenemos incluso muchísima más coordinación con las municipalidades, ya que tenemos 10 convenios firmados en este año para trabajar el tema del turismo. Entonces, son las municipalidades las que designan a la representante de cada provincia. ¿Cómo se cuenta en cuanto al edad económico? ¿Cómo se requiere la inversión? Bueno, todavía no tenemos el presupuesto aprobado justamente. La próxima semana vamos a tener una reunión, todos los funcionarios del gobierno regional, para que nos aprueben nuestro plan operativo del próximo año. ¿El año pasado cuándo fue para este presupuesto? El año pasado tuvimos un aproximado de 55 mil soles. ¿Todo lo que te regna? Todo, todo. ¿Y cuándo se ha solicitado? Bueno, esperemos tener un 15% adicional al presupuesto del año pasado. Esperemos que sí, esperemos que podamos contar con ese monto. Igual es un presupuesto bastante austero para toda la participación, porque incluye hacer un evento a nivel regional. Justamente, nosotros sabemos que este tema de la difusión no es un tema en el que hay que trabajar de manera separada. Por eso justamente es que vamos a reunirnos con la comisión para ver si es que ellos ya tienen una estrategia, entonces nosotros reforzar esto o hacer la difusión en otro espacio o a otro público objetivo. Porque aquí sí es necesaria la planificación, ya que la comisión del carnaval ha manifestado que tiene un presupuesto bastante bajo. Nosotros queremos aprovechar ese poco presupuesto y nosotros también como instituciones, no es que nos sobre el dinero, pero si es que podemos hacer un trabajo coordinado y todos aportando, creo que va a ser un trabajo mucho más efectivo. Por eso es importante esta reunión del jueves para poder planificar de qué forma, con lo poco que se tiene a nivel interinstitucional, podemos hacer una difusión efectiva.